esto no quiere decir bueno que quiere que pide y no body con quede yo chiquito captain's mode se la juega el equipo de execration y optan por un héroe que les está gustando mucho jugar en c en el rol de posición ahora no llevan hook acaba de colocarse bob el constructor guardi va a terminar cayendo el blog de pertenece a los del tos termina recolocando aquí ojo amber a punto de perder la vida tiene muy poquita armadura y el friki se lo va a tener llevando quién vital y o tío licores del tío guaja quien termina llevándose en la baja perdiendo el marcador 1 y caos caos se queda aquí en lima como parte de él es el encargado del hospital y quieres el que va a ver todo y que toda la gente que está acá en lima para hacerla el trabajo de estudio pues tenga lo que necesita no vamos un poquito de intercambio en la línea de medio análogo pecando ahí de confiado tenían feir y fire tenía cargas en la botella splitter lightning stone y kill para bob cuántos millones está recalando el balde atrás creo que va como 14 millones recién ojo en la parte inferior presionamos al un hierro colocamos todos asunción regeneramos con las caras del magic stick segunda carga letal para el equipo de execration mortred ha muerto otra vez ni siquiera vamos a ver a ambert y el licor lo presiona colocamos el tos lo recolocamos maléfice los eidolones mantiene el castigo los autoataques debido al tritoma la avalancha le permitió trabajar es mucho mejor por su forma de hablar y todo pues no sé es cuestión de gustos que yo pero te repito da igual yo no tengo nada que ver ahí amigos yo les cuento ustedes lo que puedo no saber pero al final val es quien decía quién invitar o no o sea qué criterio ya toman ellos ya queda pues ahí en las oficinas vamos en top vamos a matar a palos vital y vuelve a encontrar apertura intentamos regenerarlo con el living armor pero al final del día otro que el para el enigma y probablemente uno más el daño progresivo de la urna teórico no tiene cuidado ni ninguna de las habilidades y no está muy cerca de los familiares y es un problema en la línea de medio card y expresionado pero pues no hay el quien explica a manos de bob encima de una lo que no tiene mucho mano para poder refugiarse pero 13 cargas en el magic stick también al equipo de jocor y pinta que si la avalancha recoloca a vital y malefic pero número uno living armor llega palos intentando frenar el avance pero no lo logra y el que me estoy para vital y que ya está con la itm sh de posiciones vamos a ver aquí en la parte interior salto o llega el tp de respuestas de la mano de analog si el crash también y a punta de buenas rotaciones el equipo de jocor intenta ponerse a la cabeza buen doble impede de la mano de chance pero no es lo suficiente el lumière tiene una daga más conecta el king se lo termina llevando a la log y el 6 a 5 ligeramente a favor del equipo de jocor y ya tenemos blanco lento debería poder ser otro kill palos no puede acercarse mucho a la lenta y ni está esperando hablando de un poco más con los idolones estoy esperando que llegue el time y no sé si lo va a poder atrapar en el filo y el blanco lo agarra el time y termina secundando puede colocar la avalancha enigma dominando junto con el tener la línea en la parte superior abandonado la línea parece acaparar un poco más de farm en la jungla la primer torre de la partida le favorecerá al equipo de excepción de combinares encargas de la estructura en top mientras tanto rotación del rejua que el culo termina tapando dismenes también vital y tiene que mantener su distancia en la jungla estamos un poquito mal bastante mal para el pago hasta luego domingo dominating para bop el frac también comienza a tener un impacto bastante pain y el crash conecta bop presiona que el licor de la vuelta coloca la avalancha habilitamos el impacto de rolling down del daño progresivo de la eboli y también pesa ojo con el dismembert el intentando buscar algo para evitar a alguien mientras tanto bajo el efecto del chanchito no es suficiente para escapar al tiny la primer baja bajo el efecto del sol solson y intentamos encontrar alguien más winter warren se perfila coloca el curse no tan bueno encima del push el impero termina prendo y el dismembert de palos aseguran un 2 jornada a favor del equipo de excepción y ahora el nombre del juego es tiempo para el equipo de jocori esperaba que sabe que pelearlo podría pelearlo ya el equipo de jocori en probabilidades es mayor de que pierdan la pelea y que pierdan el ritmo del juego así que preferimos sacrificar posición un poco más sacrificar la ventaja de rosa no nos vamos en la jungla profunda un era un poquito mal parado y algo de aire para el equipo de jocori matando a este nix bueno eso es nix en su labor de scouting y de dar información del resto del equipo es este tipo de familiares uy que tus familiares que te en que falta la torran de tu familia y no logra sobrevivir al impacto de un burs una rey de autoataques de sus familias winter web en demostrando poder funcionar como una contra bastante molesto en contra del esvac pero nada más no creo que el lumière quiera forzar esto te diré debería intentar seguir formando en otra parte del mapa mientras ando patch termina cayendo y con dos bajas en el equipo de execration no van a quizá poder aprovechar también que tienen el rosa en el esvac un esvac probablemente piensa la vida en la parte superior lumiere se juega albergas pero termina costándole la vida carding es el siguiente la lista disperso por todo el mapa el equipo de jocori pierde dos dentro de ellos uno muy importante que es la templar ya tenía el primer mitre jambe para comenzar a trabajar en la bkb pero le damos el pie para el equipo de jocori no sienta la pérdida de dos héroes no pues no pinta muy prometedora la cosa vamos a encontrar otro imperio encima de teólicorps el drag llega perfecto el dismembert ni siquiera el dismembert ni vale la pena que te coma mientras tanto winter web en el medio tiene que tener un poco de cuidado amber lo va a encontrar la daga ojo tiene lo mejor le coloquen muchos grads enigma muy de cerca para afinar el avance sanz lo termina aceptando debido al impacto del malet y mientras tanto el punto va a entrar rápido con el overgrowth andamos el avance del pangolier por mantiene la presión de winter scores al orden del día pero será suficiente y tal intenta refugiar en zona segura pero tiene cuentas les va se termina llevando el god like dos horas menos por el equipo de jocori y ahora si execration podrá tomar la torre tiene dos en medio muerte mientras tanto de lumiere en la parte superior ya tiene para el over club y muy cerca de la post información de su posición y el pulso está muy de cerca uuuh spike carpas impale conecta dismembert palos freakling de 9 por eso que nix es de mucho valor cuando tu equipo tiene el ritmo de la partida a su favor por execration se mueve como bloque el dragón por la parte superior shanks llega el impale lo atrapa cuidado muerte en peligro llega bob también no tiene la black in bar decide encima de winter guard en la de progresivo winter scores lo viene en peligro queda ralentizado se mete una zona que no es muy segura que digamos buscamos el tempero y mira punto de perder la vida hoy y quien termina llevándose la palos asegura la baja el gorda llega también para vos dos por más sin intercambio una vez más aletargando la llegada de la bkb de la te amo jugar día cada vez cada día enigma también iniciado los dos contralizadores aguantar tiró un cuidado enigma en peligro el jugo termina recolocando a la orientación de fondo responde con el rolling thunder donde está el resto del apoyo el flashoel frenado en seco para el spa y capas y el telekill le pertenece a palos no los dos seres de team fight que han iniciado no bien logra retirarse el resto del equipo de jocori también pero esto le permite execration lo mismo intentar seguir controlando las áreas para ir por el rosán o aprovechar la ausencia de estos dos para pushar terreno elevado con toda la fe del mundo rolling thunder pongo encuentra inhabilitamos quizás va aguantar bastante el tirón palos mientras tanto se termina encontrando con el tío licor mientras tanto salta la muerte y habilita la pasiva de palo pero no no la bkb pasiva muertre termina cayendo mientras tanto siguiente la lista es el pango y el winter school llegó diez días después pero nadie va a morir y la pea quedó un stun y el exvac la voló era que entre con la bkb prendida no entiendo el porqué pero es que problema número uno el equipo de jocori pelea esto con cero visión de esta área en una posición en la cual se creyentes ya está mucho mejor para otros jocori está peleando subiendo a high ground no lo vuelve a intentar jocori el dragón encuentra la apertura encima de ninx de igual manera quien termina quedando mal parado es tío licor puz lo termina de rematar junto con dices mientras tanto no me emprende la bkb lo cual le permiten un que es muy importante por fin encima de la track a ver si este es el inicio del triunfo para el equipo de jocori del drag es súper importante vital y se perfila con lo que el black hole es bueno termina ganando solamente el visor de los familiares lo van a tener de volar junto con lumiel el culo tenía atrapando pues no tiene 19 hermano si lo tiene la muerte se termina recolocando utilizando el vista mientras tanto vital y tiene que escapar de las garras del gordo pero el overall la termina poniendo el freno amber para seguir el destino de dos en el equipo de jocori aunque se creyó también ya perdió tres seres nick se ve forzada a comprarse y lumiere se recoloca el da 50 no lo que está haciendo nix en este juego lumier no tiene el blur hasta en 20 segundos sabe que nix está alrededor no this member free avanza con pulso nova y el licor por estar defensivo los setean con el eul nix coloque el impale y mismo ya tienes listo colado con daño mágico interweber con lo que el costo defensivo enigma se perfila buscando colocar en la cola de fiel de cuentas lo tenía colocando junto también o el overall termina poniendo el freno en toda la cara al final de cuentas el plus termina cayendo mantenemos presión con el rolling thunder pero disash está intratable enigma termina cayendo la pace de tripas corazón ya ni siquiera le han quitado la ventaja de rosal ojo a la va a terminar de volar hacia de cuentas volver a tener algo de mano lo cual le permite mantener la presión pero juega detrás de la torre haciendo lo que le da la gana en el back habilitando a que tienen los familiares llegan para liquidar otro se de barracas limpio al parecer pinta para el equipo de jocori o año perfecto lumier logra el bien defensivo que el licor queda recolocado mientras tanto le mantiene la presión paciencia no sé si es porque situación me dedique mal a la beca de para acabar de las caras de pero todavía termina que no rapidísimo a manos del plus nova lumier con el salto fan of night pero el daño es mínimo encima del led walk el dominating llega para bob y dejamos la fosa 4 en contra y 4 aunque la barraca de mil en la parte superior cae y está a nada de perder esta partida el equipo de jocori bob vuelve al avance lumier a punta de daga rolling thunder entran y habilita daría el hook salvador lo pone en zona segura mientras tanto analog desesperado forzando la pelea aprovechando que roshan se le acaba en tres en dos en uno y mismo se vuelve tereo encontramos ojo con dismembert salta alumnado mete presión black in bar en mano pero palos es demasiado duro prende la beca de solamente para que dar inhabilitado a manos del bus mientras tanto aparece el overclock el tiempo tector y el tengo a favor del equipo de execration y se ha terminado amigos el equipo de execration sella esta semifinal con un marcador de 2 a 1